El 12 de octubre de 1987, en Chicago, Illinois, una mujer es abordada por un hombre extraño y obligada a entrar en un callejón. Fue asaltada por su agresor desconocido y también le arrancaron el bolso de los brazos. Afortunadamente, la mujer no resultó gravemente herida y finalmente pudo recuperar su propiedad robada. Sin embargo, había algo escondido dentro de su bolso devuelto que no esperaba que estuviera allí. Otro bolso, uno más pequeño que no era suyo. Más tarde se determinó que pertenecía a una víctima de un cruel asesinato, una joven llamada Whitney Gallagher. Esta mujer aún no lo sabía, pero se había encontrado cara a cara con un hombre capaz de ejercer una violencia extrema y su atraco fue uno de los primeros de muchos crímenes que se cometerían en los meses siguientes. El atraco al azar fue cometido por un joven llamado Michael Lee Lockhart. Michael nació el 30 de septiembre de 1960 y se crió en Toledo, Ohio. Nacido con el don de la elocuencia, sus amigos contarían lo afortunado que era con las damas y lo buen conversador que podía ser. Michael finalmente se casó, pero después de un tiempo cayó en una profunda depresión. Afirmó haber contemplado el suicidio en varias ocasiones e intentó buscar ayuda, pero pronto encontró otras formas de lidiar con sus emociones. Michael informó que su vida empeoró cuando en 1984 dejó a su esposa en el trabajo, tomó el automóvil de sus padres y se dirigió al oeste. En este punto comenzó a beber y abusar de las drogas. Para mantener sus costosos hábitos comenzó a dedicarse al crimen. Michael estuvo en prisión pero no aprendió la lección. Continuó involucrado con las drogas y cometiendo delitos para mantener su destructivo hábito. Fue arrestado una vez más mientras estaba en Locust Grove, Georgia, por irrumpir en un vehículo en el que se encontraba una joven. Se alegó que Michael amenazó con matarla. Solo cuatro meses después, en agosto, Michael irrumpiría en una casa en Eliria, Ohio, donde adquiriría una de sus herramientas más utilizadas, una pistola. La línea de tiempo criminal de Michael no termina aquí. Las cosas solo parecen volverse más oscuras y sádicas a medida que pasa el tiempo. Continuó su vida nómada y siguió moviéndose de un estado a otro del país. El 13 de octubre de 1987, Christine Gallagher acababa de terminar un día ajetreado y llegó a la casa familiar en Griffith, Indiana. Se relajó un poco antes de ver a su hermana, quien supuso que estaba en su habitación descansando. Cuando abrió la puerta de la habitación de Wendy Gallagher, de 16 años, se quedó atónita ante lo que estaba presenciando. En la cama yacía su hermana menor brutalmente asesinada. El cuerpo de Wendy estaba parcialmente desnudo y sus manos estaban atadas. Wendy fue apuñalada 21 veces y su asesino la había destripado. El bolso de Wendy no estaba y la policía pudo encontrar una huella dactilar que pertenecía al asesino, pero fuera de eso había poco para dar con él. No había signos de entrada forzada a la casa. ¿Qué motivo pudo haber? ¿Quién querría matar a una niña inocente de una manera tan brutal? Según Michael, en entrevistas posteriores, afirmó haber convencido a Wendy para que le permitiera entrar a la casa para usar el teléfono. Después del asesinato en Indiana, Michael huyó de regreso a Ohio. El 7 de noviembre, ató y amordazó a su esposa, de la cual estaba separado, y la agredió sexualmente. El terror duraría dos días mientras Michael continuaba torturando a la mujer a la que una vez llamó su esposa. Huyó del área después y continuó vagando de un estado a otro. Al día siguiente robó un Corvette rojo y el 16 de noviembre de 1987, Lockhart robó algunas placas mientras viajaba por San Luis, Missouri, para ayudar a ocultar el vehículo robado. Se dirigió a Florida, donde el 12 de enero de 1988 robó un par de zapatos de la tienda Payless en Jacksonville. Menos de una semana después, el 20 de enero de 1988, en Land O'Lakes, Florida, Michael volvería a cometer un crimen increíblemente atroz. Jeremy Collwer, un niño de 8 años, había entrado a la casa para agarrar rápidamente un juguete antes de volver a salir. Al entrar en un dormitorio, lamentablemente descubrió el cuerpo parcialmente desnudo de su hermana de 14 años, Jennifer Collwer. Al igual que Wendy Gallagher, Collwer estaba atada y había sido destripada. También había signos de estrangulamiento en el cuello. Lockhart comentaría más tarde en una entrevista que simplemente se despertó esa mañana y pensó, tenía que salir y conseguirme una víctima. Afirmó haber utilizado la misma táctica que su víctima anterior, necesitando hacer una breve llamada telefónica para acceder a la casa. Después, Michael viajó a Baton Rouge, Louisiana, donde robó un banco el 21 de marzo de 1988. Al día siguiente, el 22 de marzo, Lockhart fue a Beaumont, Texas, donde su ola de crímenes llegaría a su fin, pero no sin antes acabar con otra vida. El oficial de policía local, Paul Hulsey Jr., vio un corvette rojo con placas de fuera del estado y en compañía de un conocido traficante de drogas. Esto le pareció sospechoso por lo que intentó detener al conductor y hablar con él. Una vez que intentó detener el corvette, este aceleró y Hulsey no pudo seguir su ritmo. Unas horas más tarde, mientras patrullaba el área, Hulsey encontró el corvette en el estacionamiento de un hotel. Descubrió la habitación en la que se alojaba el hombre y fue a enfrentarse con el criminal. Las cosas se intensificaron rápidamente cuando Hulsey intentó detener al sospechoso. Hizo que el hombre colocara sus manos en la pared mientras intentaba tomar el control de la situación. Es difícil decir exactamente lo que sucedió, pero según Lockhart, Hulsey sacó su arma de la funda y se acercó a sus sospechosos. Luego comenzó a bajar el arma para expulsar al delincuente, pero cuando lo hizo, Lockhart se abalanzó sobre el oficial. Lockhart pudo recuperar el arma del oficial y le disparó dos veces, matándolo. Michael huyó de la escena en su corvette, pero pronto abandonó el vehículo y contrató a un taxista para que lo llevara a Houston. En el camino, los oficiales de policía detuvieron el taxi y capturaron a Michael. Parecía haber pruebas abrumadoras que convencían a todos de que Michael había cometido el asesinato del oficial. Sin embargo, mientras estaba bajo custodia, una víctima lo identificó como el ladrón de bolsos en Chicago. Esto llevó a su conexión con los otros asesinatos, incluidas las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen. Michael inicialmente no podía dejar de hablar y confesó el asesinato de más de dos docenas de víctimas, pero pronto se retractó de esa declaración. Eventualmente reclamaría la responsabilidad de solo tres asesinatos, el de Whitney Gallagher, el de Jennifer Colwell y el del oficial Huxley. Con esta confesión y las pruebas periciales, parecía inevitable. Michael sería acusado, sentenciado y las familias podrían comenzar el proceso de curación. Sin embargo, durante el transcurso del juicio, Michael tendría otros planes. Intentó escapar el 18 de agosto de 1988 lanzándose por una ventana de la sala en la que estaba siendo juzgado, pero no llegó muy lejos y afortunadamente fue detenido poco después. Finalmente fue acusado de la muerte del oficial Huxley y condenado a muerte. El 9 de diciembre de 1997, la última cena de Michael consistió en una hamburguesa doble con queso, papas fritas y una coca-cola. Antes de que se le aplicara la inyección letal, Michael dijo lo siguiente. Muchas personas ven lo que está sucediendo aquí como algo malo, pero quiero que sepan que aquí encontré amor y compasión. A las personas que trabajan aquí les agradezco la amabilidad que me han mostrado y agradezco profundamente todo lo que han hecho por mí las personas que trabajan aquí. Eso es todo, Alcaide. Estoy listo. El legado de Michael Lockhart siempre será oscuro. Lamentablemente todavía hay muchas preguntas que persisten. ¿Fue precisa su afirmación jactanciosa de 24 víctimas? Las autoridades creen firmemente que Michael es responsable del asesinato de la niña Katie Hobbs, de 16 años, en Las Vegas, Nevada. El 23 de julio de 1987, Katie desapareció aproximadamente a las 11 de la noche después de caminar sola hacia una tienda. Al día siguiente su madre se comunicó con las autoridades y denunció la desaparición de su hija. Nueve días después, su cuerpo fue descubierto a 45 minutos de Las Vegas, en un área remota del lago Meade. Se determinó que la causa de su muerte fue el resultado de múltiples golpes de rocas cercanas. Lockhart estaba relacionado con el asesinato a través de fibras encontradas en la escena del crimen que coincidían con las fibras encontradas en un automóvil que había estado usando en el área en ese momento. A día de hoy persisten las dudas sobre otras posibles víctimas a manos de Michael Lockhart. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.